Divina. Vamos con María Fernanda Callejón. Adelante, los modelos, por favor. Antes querías decirme algo. Sí, antes quería decir algo muy importante. Los zapatos que lleva Yeye Neumann en esta pasada son de Sofía Sarkani, una diseñadora a quien se nos fue muy joven, muy talentosa, así que un homenaje a ella y a toda su familia, a Ricky, que lo conozco hace muchos años. Nos inspiramos en este trío mágico, en la geometría. Ese fue un gran disparador. Así que nada, jugamos y trabajamos la espacialidad y rompimos con las reglas, digamos, de trabajarla y que el diseño y la silueta, que no sea una regla, digamos. Vamos a ver qué.